Pensaba, pensaba Wait, 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 Wilbur De Wilbur Y esa morenita que no se ve Frachelin Marcaperra Gerardo Abreu Teteo, todo el mundo dando teteo señores Impresionante la empaquetada que hay aquí Se van a embuchar de tanta comida Dete algo Lady, Lady D Primazo No le gusta la cámara pero está grabado como quiera No sé cómo se llama el niño, ¿cómo te llaman? El tigo Robelito Vengo a mandar su agua Sal agua Agua salove Cotomo, 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 cotomo Cotomo, cotomo Sale teteo 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 Jajaja Ay bronceador y todo mi amor ¿Qué es lo que pasa? Teteo 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 Dale teteo Dale teteo 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 soy un niño 9.0 señores 9.0 aquí tenemos a The Play a la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carmen Lanchen y Nelson Allá con Yamile 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 Vamos a ir a la city